O sea, solamente lo que dos expresidentes se llevaron es el pideicomiso de rescate al sector de la Eroba. Vos des a pensar, lo que se llevaron dos personas lo vamos a distribuir entre todo el parque, porque es justo. Cuentan con un presidente que está hombro a hombro con ustedes. El presidente quiere rescatar el sector agropecuario. Este es un mandato del presidente Nayib Bukele. ¿Tenemos presidentes? Por primera vez en la historia de El Salvador tenemos presidentes. Pero también tenemos una asamblea que está hombro a hombro por ustedes. Tienen un ministerio de agricultura que está con las puertas abiertas para transformarlo en función y a favor de ustedes. Así que yo les agradezco su presencia, les agradezco completamente el apoyo que le han dado a estas iniciativas que hemos trabajado en forma conjunta y los invito a pasar. Bueno, solo decirle ministro, la asociación cafetalera, que venimos acompañados de cafeicultores, venimos a apoyar este día la aprobación del circunmiso. Venimos porque nuestras esperanzas están positivas. Creemos que este día la cafeicultura inicia una nueva etapa, un rescate de la cafeicultura. Más empleo, que la economía crezca, que los mantos acríferos crezcan, que la economía de todos los salvadoreños crezca. Y toda esa cantidad de campesinos que nos ayudan a decirles vamos a tener trabajo, que regresen a la zona, que vamos a tener trabajo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.